La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, esta es una solemnidad sumamente importante, la Anunciación, que es al mismo tiempo, hermanos, hermanas, la Encarnación. La Encarnación, o sea la Anunciación, es la Encarnación. Porque en el primer instante, cuando María dio su sí, cuando María dio su consentimiento a Dios, en ese mismo instante desciende el Espíritu Santo y fecunda en su vientre santo y virginal al Verbo de Dios. Entonces hoy estamos celebrando, hermanos, hermanas, la Encarnación del Hijo de Dios. Todo comenzó, hermanos, hermanas, en el vientre de un adolescente. En el 17, 18 años, todo comenzó allí la historia de la salvación, o la historia de la nueva alianza, perdón. La historia de la salvación, la historia de la salvación comienza cuando Dios elige a su pueblo, Israel en Abraham. Dios elige un pueblo. Dios elige un pueblo. Esto es importante, hermanos, hermanas, porque en los pueblos idólatras, en los antiguos pueblos, ellos construían sus dioses, elaboraban dioses de yeso, de piedra, etcétera, etcétera. Pero en el Dios verdadero, es Dios quien construye su pueblo, es Dios quien crea su pueblo. Entonces, la historia de la salvación comienza en un ser humano y la historia de la humanidad comienza en una pareja, Adán y Eva. Pero la historia de la salvación, cuando Dios decide, ¿verdad?, involucrarse en la historia y salvar a la humanidad, se inicia con Abraham. Entonces, hermanos, hermanas, hoy estamos celebrando esta hermosísima solemnidad. De la encarnación, de la anunciación, anunciación, encarnación del Verbo de Dios, repito, en el seno, en el vientre, virginal de una doncella. Dentro del contexto de la pascua, dentro del contexto de la pascua. Hermanos, hermanas, en el evangelio de hoy, el evangelio de hoy, Lucas 1, 26, 38. Es un evangelio, claro, la visita, la anunciación es un evangelio, 1, 26 al 38, preñado de doctrina. El saludo del ángel, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay como cuatro o cinco felicitaciones a María Santísima. En la del ángel, hay dos de Santa Isabel. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La tercera, dos de Santa Isabel, una del ángel, una de aquella mujer. Cuando dice, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y la última, de Jesús, no, bendito aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. En el Nuevo Testamento, hermanos, hermanas, hay cinco felicitaciones a María Santísima. Por eso siempre digo que nuestros hermanos evangélicos tienen una deuda con María. El evangelio felicita cinco veces a esta mujer. En los hermanos evangélicos, es difícil, casi imposible que hablen bien de María. Una mujer más, que dio a luz al verbo de Dios, llena de hijos, pecadora, pecadora. Entonces, no la felicitan. El ángel sí la felicita. Isabel sí la felicita. Aquella mujer, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Es una felicitación en la madre de Jesús. Y el mismo Jesús cuando dice, no, bendito aquellos. Y claro, Jesús está pensando en el sí de María. Vámonos a detener brevemente, hermanos, hermanas. En el versículo 28, 38, perdón. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hermanos, hermanas, el versículo 38 del capítulo 1 de Lucas, es el versículo que define realmente, es el mejor retrato de María Santísima. ¿Quién es María? María, María es una esclava del Señor. Es la esclava de Dios que obedece. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hermanos, hermanas, que también nosotros como María, digamos siempre, he aquí tu esclavo, he aquí tu esclava, hágase en mí según tu palabra. Recordemos, hermanos, hermanos, esta expresión que usamos tanto, gravitar siempre en la órbita de la voluntad divina. A mí me encanta esta, primero, este dato, ¿verdad?, de la astronomía, del sistema solar. Hay ocho, ocho planetas que gravitan millones y millones de años, gravitando, giran en torno al Sol. Giran permanentemente, giran permanentemente. Movimiento de traslación, millones de años, no se salen de su órbita. Y sabemos, hermanos, hermanas, que si un planeta no se sale de su órbita, ya produce un caos cósmico. Si queremos, hermanos, hermanas, vivir en paz, en armonía, en danzando permanentemente la vida, en un éxtasis de alegría, gravitemos siempre en la órbita de la voluntad de Dios. La frase es esta que siempre decimos, danzar la vida en un éxtasis permanente de alegría en la órbita de la voluntad de Dios. Al ritmo de la voluntad de Dios, danzar la vida en un éxtasis permanente de alegría, al ritmo de la voluntad del Padre. Es el Padre quien da el ritmo, quien toca la música. La vida de Jesús y María, por ejemplo, en la pasión, la danza es de tristeza, de llancho, de dolor. En el tiempo del ministerio público de Jesús, hubo un momento de alegría, también de tristeza, esa dureza del pueblo de Dios. Jesús llora cuando antes de entrar triunfantemente a Jerusalén, llora el pecado de su pueblo. Entonces, hermanos y hermanas, la voluntad de Dios, aprendamos esto de María. No hay un católico que no tenga una profunda devoción, una admiración, un respeto, un culto realmente. A la madre de Dios nos encomendamos a ella, la predicamos, la veneramos, la queremos, la amamos. Pero la mejor forma de amar a María, hermanos y hermanas, es gravitar con ella en la órbita de la voluntad del Padre. Hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando este gran acontecimiento de la salvación. Este gran acontecimiento de la historia de la salvación. Estamos celebrando, hermanos y hermanas, en la nueva economía que inicia precisamente con, inicia la nueva economía con la, este anuncio, verdad, salvífico. Y aquí tenemos, hermanos y hermanas, lo que llamamos el primer soplo del Espíritu Santo en la nueva economía de la salvación. En la nueva economía de la salvación hubo tres grandes soplos. El primer soplo, el que estamos celebrando hoy, la anunciación, la encarnación del Verbo de Dios. El Espíritu Santo desciende sobre María y la fecunda y el Verbo se hace carne. El segundo soplo, hermanos y hermanas, es el bautismo de Jesús. Los dos soplos primeros se celebran en tiempo de Adviento, se celebran en Adviento, el nacimiento de Jesús. Perdón, el nacimiento de Jesús y el bautismo de Jesús. Ahí termina la, termina la, el tiempo de Navidad. Pero el primer soplo es el de hoy, el 25 de marzo, 25 de marzo a 25 de septiembre, de diciembre, nueve meses. El primer soplo, 25 de marzo. Normalmente cae en cuaresma, lo estamos celebrando en cuaresma, en Páscoa, por lo que ya explicamos. El segundo soplo, hermanos y hermanas, es el bautismo de Jesús en, lo celebramos en el tiempo de Navidad. Y el tercer soplo en Páscoa, concluye la Páscoa, pentecostés. Hermanos y hermanas, ustedes saben, estamos predicando esto, estamos esperando un cuarto soplo. Que el padre Gobi lo llama el segundo, el segundo pentecostés, nosotros el cuarto soplo. Y el cuarto soplo tiene que ver, hermanos y hermanas, con nuestra espiritualidad. En el primer soplo, el verbo se hace carne. En el segundo soplo, el verbo es consagrado como Mesías, Salvador y Redentor de la humanidad. En el tercer soplo, nace la iglesia. En el cuarto soplo, nacerán hombres y mujeres conectados con su esencia. Hombres y mujeres con una conciencia de su esencia mayor que la conciencia de su existencia. Cuando esto sucede, hermanos y hermanas, habrá un gran salto cualitativo en el devenir de la historia de la humanidad. Aceleremos este cuarto soplo, el padre Gobi dice que eres santo el santo cenáculo con María Santísima. Aceleramos el segundo pentecostés. Una efusión poderosa del Espíritu Santo que nos va a llevar a nuestra espiritualidad. A la conciencia de nuestra esencia. A la conexión de nuestra esencia y a la certeza de nuestra esencia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. 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 Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. No, no, no. No, no, no. No, no, no.